hola 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 mi gente bonita de youtube como estamos como nos encontramos el día de hoy hoy mi gente bonita vamos a aprender a cómo recuperar nuestra contraseña de facebook si es que se nos ha olvidado vale mi gente bonita lo que nosotros tenemos que hacer de una manera simple sencilla es entrar a facebook después de ello ya sea que tú tengas recordada alguna cuenta o no tú lo que tienes que intentar es bueno iniciar sesión yo en este caso voy a intentar iniciar sesión en esta cuenta y vale que por ejemplo yo voy a intentar a poner una contraseña pero si doy iniciar sesión bueno ahí da clic que la contraseña es incorrecta no entonces qué es lo que nosotros podemos hacer bueno damos clic abajo donde dice olvidaste tu contraseña bueno claro obvio lo olvide entonces aquí damos clic y vale mi gente bonita que nos va a pedir diferentes métodos por ejemplo a mí me dice iniciar sesión con messenger acceder te cuenta con tu información de contacto guardada en messenger vale a mí me lo deja hacer porque yo tengo el messenger abierto en este dispositivo entonces vale que si le doy iniciar sesión me deja iniciar de una manera muy fácil y sencilla esto es porque tengo messenger sin embargo puedo cerrar nuevamente sesión y vale que yo quiero iniciar sesión nuevamente la cuenta y si doy clic en en iniciar sesión vamos a usar otro método no vale a mí me da estos diferentes métodos posibles iniciar sesión con messenger que bueno como ustedes vieron y si se pudo o confirmar por correo electrónico vale aquí podría yo pedir un correo electrónico a mi cuenta y me llegaría pues un código o una confirmación o también sería enviar un código por sms a mi teléfono qué les parece si vamos método por método vamos primeramente por el de confirmar por correo electrónico vale damos clic en continuar y vale que simplemente les va a matar un correo un código electrónico a mi correo vale lo que no los tenemos que hacer pues obviamente es entrar a nuestro correo electrónico y ver el código que bueno nos ha enviado facebook no yo aquí estoy voy a entrar desde mi pc para no no hacer mucho movimiento y vale que por ejemplo en medio este código 551 y vale que simplemente me da permiso de entrar nuevamente puede cerrar todas las sesiones no vale desde damos clic en no cerrar vale y me va a pedir una contraseña nueva no aquí pues yo elegiría una nueva contraseña no vale después de escribir la contraseña me dejaría e ingresar a la cuenta pero vale que yo lo que quiero es mostrarles el siguiente método cancelar recuperación de la cuenta así vale quiero enseñarles ya el último método usar otro método que es enviar código por sms vale me va a enviar un código por sms damos clic en continuar y también nos va a enviar el código por teléfono pues vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poquito a que nos llegue el mensaje a nuestro teléfono móvil vale aquí está ya 23 30 72 es tu código 23 30 72 23 30 72 damos clic en continuar y vale que otra vez puedes cerrar todas las sesiones de tu cuenta que estén abiertas en otros dispositivos dale que damos clic en no cerrar sesión y dale crea una contraseña nueva vale por cuestiones de seguridad obviamente no voy a cambiar la contraseña pero vale que tú simplemente elegirías una contraseña nueva y ojo mi gente bonita que tienen que acordarse esa contraseña guárdenla anótenla en su teléfono anótenla en un papel guárdenla muy bien para que no se les vuelva a olvidar y bueno mi gente bonita pues sin más yo aquí voy a salirme porque pues obviamente yo no quiero cambiar mi contraseña ni nada pero vale que esos son los tres métodos simples y sencillos para que nosotros podamos recuperar nuestra contraseña de facebook si se nos olvidó sin más gente bonita yo soy more informa espero que les haya servido este vídeo y hasta el siguiente vídeo suscríbanse al canal denle like y activen la campanita de notificaciones adiós adiós y los quiero mucho y coman frutas y verduras en el botón de notificaciones adiós y y Gracias por ver el video.